Antes, Puro Padela Tú me dices viejo ¡Ajú! 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 ¿Cómo andas viejo? Todo tranquilo, todo tranquilo No, hay aquí en Cuartecamón Que te dijo que... ¿Nunca te ha gustado viejo? ¿O nunca te gustaría Jugar esa madre que juegan Los vatos que se pegan En la cachetabona, así en medio Medio chile? No, ¿por qué no está así? ¿Si has jugado? No, pero si te animas ¿Por qué no? O sea, no va a ganar nada ¿Alguna? No, no, ya no lo le hace ¿Alguna y una? ¿Si te gustaría? Pues jálate la verga ¡Véngase! ¡Plevada! ¡Qué rollo! Estamos aquí en el Centro de Rehabilitación UTAP, aquí en Culiacán, Sinaloa Unidad Terapéutica Para Adicciones del Pacífico AC, viejo Valor, sabiduría, recuperación Aquí en la Colonia Buenos Aires Por la calle El Cerro La Chuparrosa En la pura esquina, mijo En la pura esquina No hay pierde Aquí en la Colonia Buenos Aires Yo creo que es el único Centro de Rehabilitación, ¿va? Sí Mijo, para que te pongas Las pilas ahí Si tienes alguna persona Que quieras meter De volada Marca el teléfono Y en caliente Van a ir por él Donde esté Esta plebada está al puro chingazo Para que sepas ¿Qué onda, viejo? Preséntate tú No, pues mi nombre es Lamberto Y Bernal Juárez Y yo vengo de los Mochis De los Mochis, Sinaloa De un ejido que se llama Águila Azteca Águila Azteca Águila Azteca se llama el ejido En la pura villa de Home Órale ¿Cuántos años tienes? 33 años 33 años 33 años Estas canas Y esta cara de 33 años Ahí donde Pero bien mareada ¿Me entiendes? Bien correteada Bien correteada Yo no dije nada, ¿no? Para que no vayan a decir No, para acá la leche La verga De este 33 años 33 años ¿Y empezaste a los cuántos años? A los 14 Empecé con el vicio Venga tu madre Temprano En la adolescencia Tempranito ¿Estudiabas en esos tiempos? No, pues ya trabajaba Trabajaba en el campo Cortando tomate Pepino Calabaza ¿Y ese chingado Que escuchan qué? Ese allá afuera No, es que están haciendo comida Pleba aquí adentro ¿Y Nunca te gustó la escuela? Sí Era inteligente Nomás que entré a la secundaria Y Y ahí fue donde me carrilé Empezarme a llevar Con otros Con otros amigos Compañeros ya Con la cholada Y la verga Y salirme De la rutina De salirme Y empezar Con un cigarrito Mi mamá Yo mira que mi mamá fumaba mucho Tu mi mamá todo el tiempo fumado Y mi papá Pues también es alcohólico Y antes pues Se le pagaba también el viejo Y Pues empecé a fumar Con un cigarrito Entre la bola Miraba que la bola lo hacía Y pues empecé también a probar Junto con ellos Después por la cervecita El traguito Y Y ya te la sabes Que en la secundaria Que las Las tardeadas Las tardeadas Y el ambiente Y las morritas Y todo ese pedo Bien pedo Nos poníamos Hasta que empecé De otro nivel Ya miraba Que los compañeros Se jalaban Un pericazo En ese entonces No era hielo No era ni una cristal Entonces era puro Puro perico Pura blanquita Pura blanquita Es Mira todavía Traigo el saborcito Aquí Me baja Mira No pero es que Empezaba pues Ya te la sabes Que Por la adolescencia Muy Ingobernable 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 Morrito Vago Todo el tiempo fui vago Mi mamá me acuerdo Que me amarraba Con Me amarraba En un guayabo A un lado de una coche Y me acuerdo Que me amarraba Para que no me fuera de vago Y ahí me traía Sin tarazos Para que no me fuera de vago Sí Pero sí saliste rebelde Machín Sí De decirle cosas a tu mamá Y déjame a la vez La neta no Yo por ese lado Nunca le contesté a mi mamá Yo todo el tiempo Aguantaba callado Este nunca Son mis respetos Para los viejones Más para mi jefe Que todo el tiempo Hasta ahorita Están viendo por uno Ah siempre te han apoyado Si siempre te han apoyado No me he soltado la mano Sí pues en el momento De que uno hace la acción O una pendejada De que le agarra cosas O No entiendes Que le hace un daño Sí se enojan Pero no Sí le robabas Sí Sí le agarraba cosas ¿Qué le llegaste a robar? Pues le agarré a robar La plancha del pelo Así cosas Que Llegué a fondear más Sí La plancha del pelo Para planchar la ropa Cosas Calmadonas O si le llegaste a robar Que hasta la estufa No Que el refre No la estufa no Pero ya Ya mi mamá Le daba miedo Decía Porque Porque te voy a ser sincero Hasta la Hasta lo que es La comida ¿Me entiendes? Que mi papá se partía el lomo Porque era el único Que aportaba para la casa Mi papá todo el tiempo Ha sido el que aportaba para la casa Y que Si compraba a mi mamá La noche Para hacerle lunch En la mañana A mi papá Que choricito Con papas O con verduras ¿Me entiendes? O chilorio En la noche Yo llegaba Y se los agarraba Para irse a llevar Al puchador ¿Me entiendes? Neta Lo cambiaba Por un paisa La neta Hace pasado Pues así Así llegué a ser O sea Hay Hay La mayoría De los adictos Le roban Que esas cosas Que la plancha Que cositas tranquila El microondas Que una cegueta No sé Un desarmador Lo que tú quieras Pero ya robarle la comida Loco Para cambiarla Por un Que están agarradas Las ¿Me entiendes? Que están agarradas Me tendrían el vicio Si es un ¿Qué pasaba por tu mente En ese momento? Un paisa Nomás Si Quiero andar loco Pues quiero seguirle Porque ya te la sabes Uno Te pone unos paisas Y para qué Nos vamos a hacer pendejos Después del tercer Cuatro Después del tercero Primero Ya la loquera La misma Ya la demás Pura mañosa Es lo que yo Tío Que había llegado a entender Pero quiere estar Uno Fume Y fume Y fume Y muchas de las veces Hasta fumar por demás Le da para abajo Pero no ¿Qué fue lo que te enganchó Del cristal? La lujuria ¿Me entiendes? Ese madre La lujuria Que sentía Que me ponía Bien parada Bien cachondo ¿Me entiendes? Sí Que me ponía bien cachondo Y saboreaba Y saboreaba Tenía relaciones ¿Tú consumías Y te ibas Y matabas La rata? Sí De acuerdo Estaba casada Con la mujer Sí Estaba con la mujer Vamos a meternos Profundamente en eso Fíjate Porque nunca nos han Platicado a detalle Eso Hubo una persona Que sí nos dijo Pero aquí voy a ver Si tú compartes Lo mismo que esa persona ¿Tú consumías Fuera de tu casa? ¿Va? O enfrente de tu mujer No, yo fuera de la casa Fuera de tu casa ¿Llegabas a tu casa Con la mujer? ¿Y qué? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Platicabas con ella? Sí ¿Y la empezabas a besar? ¿O cómo? ¿Cómo era el rollo? No, pues una sobadita La empezaba a sobar Y ella Pues era Al tiempo Ella todo el tiempo Ha sabido que soy loco Sí, mon Pero nunca yo en la casa Yo todo el tiempo Traté de cuidarme Por ese lado Y nunca tampoco Ella me decía No, que no vienes bien Tú, ¿qué traes? Sino que ella No sé Pero Pero si llegaba yo Y empezaba Una relación elegante Como se empieza ¿Me entiendes? A excitar el cuerpo Y empezar Tú ya eras loco Ya eras loco Ya eras loco ¿Te conoció ella loco ya? Sí Duré cuatro años Tres años Y pasaditos De novio con ella Fue la primera morra Que yo estuve en la secundaria Y anduve con ella Y duré cuatro Tres años Y feria Pasado De novio Y me casé Me casé con ella Y tuve la primera niña Pero yo Como te digo Desde los catorce Ella cuando andábamos De novios Una vez me encontró Un perico En una fiesta En un ejido allá En un baile Y lloró Ella me dijo Que si para qué Me metí a esa chingadera Y lloró conmigo Lloró por un poco Y éramos novios Éramos novios O sea que se le miraba El interés que tenía por mí Sí, sí, sí Pues cómo no La forma de Verga este gato loco La verga Ni pedo Pues estaba bien enamorada Eso sí te voy a decir La neta que sí Pues me aguantó Como diez años Once años Me aguantó en la adicción Y llegabas Sobabas Besabas Y ella Por supuesto que le encantaba ¿Verdad? No, pues sí Porque la hacía sentir mujer Y todo lo que tú quieras Pero tú cómo sentías La sentías Que era cualquier mujer O si seguías sintiendo Que era tu esposa No, era mi esposa ¿Sí sentías eso? Hasta la fecha Tengo cuatro años Voy por cuatro años Que estoy separado de ella Ella ya ha ido con otra persona Ahí Pero hasta la fecha Hasta ahorita No ha habido otra para mí ¿Sí te enamoraste también de ella? Yo sí de ella Nomás que la adicción La pinche ¿Me entiendes? Porque una vez Cuántas veces Me lo dijeron Mi papá De mi mamá De ella Y deja Deja la droga Porque te voy a dejar Deja la droga Pero ¿sabes? No, no entendía Es que lo que te Te enganchaba Era la lujuria Y cuando estabas En ese momento Ella nunca te dijo No, no, no No quiero No quiero Ya para los últimos El último año Así de que Sí porque Ya era de que No la dejaba dormir A noche Ya era de que No la dejaba dormir A noche Y yo quería Toda la noche Como yo andaba loco Yo andaba loco No podía dormir Y eso me hacía sentir bien Y pues a ella también Pero ya Toda la noche Imagínate Y de este Pero nunca Nunca se propasó Decir ¿sabes qué? A maniacarme o algo ¿No? ¿Entiendes? Era hacer el amor Sí, amor Era hacer el amor Con detalle Cariño Y todo ese pedo Todo con calma Pero toda la noche Toda la noche ¿Aguantabas hasta cinco O seis palos O era uno nomás? Uno, dos ¿Y ya se te bajaba La loquera? Pero bien loco No, pues me amanecía Tenía que ir a trabajar No, pues eran de dos horas Tres o qué Cada palo o qué No, más o menos Pobrecita, bien cansada No, la noche así Bien pasado, verga ¿Y diario? Todos los días que llegaba La loco Pues diario o no No, era Al principio era de Cada quincena Yo entré a trabajar Del ayuntamiento A los 16 años A los 16 años Si a los 17 me casé Y era cada quincena O ya cada que cumplía Años O una fiesta Un día festivo Y de repente fue Que ahora cada semana Y no Y pero así Ya después fue que Que cada dos Tres días Y que ya no aguanto La malilla Y pura de esas Y así Es que esa madre A lo que tenemos Entendido Es que Primero empiezas así Como cualquier otra adicción Alcohol Cigarro ¿Me entiendes? Que andas así Tranquilón Que cada Dos semanas Cada semana Después Ya después Cada tres días Cada tres días Y no se da Cuando no se va dando cuenta Uno cuando Esa madre Lo va enganchando Lo va agarrando No se da cuenta Uno hasta que Y como que lo ciega Uno porque Para el vicio Nomás quiere vivir Para el puro pinche vicio Nomás quiere vivir No pues si yo llegué Dejar hasta sin navidad Dos años Dejé sin navidad A mi hija Y a ella Donde me agarré El aguinaldo Ahorros Y raya Y todo Fuiste y te lo gastaste Todo me lo gasté Como veintitanto Treinta mil bolas En un día Eh no En el mes de diciembre Y sin ir a la casa A la verga Pero nunca pasó Por tu mente decir Ahí viene navidad Voy a guardar algo Voy a comprar Antes de que me lo gaste Si pasaba por mi mente Pero no lo hacía No lo hacías Y si lo hacía Y muchas de las veces Le daba dinero Y yo ahí se lo quitaba Si pues Le daba dinero ahorita Que guarda esto Para hacer esto Y al día siguiente Y viene malilla No porque mañana Vamos a recuperar En todo modo O algo O mañana voy a ver Donde busco yo Y trato de reponerlo Y pura madre Era de que Al día siguiente Se gastaba otra vez ¿Nunca fuiste Violento con ella? No Jamás ¿La loquera Nunca te hizo hacer? No Por ese lado no De hecho Ella era la que Y la entiendo pues Ella era la que gritaba La que me echaba Y que No que otro Que donde andabas Y pura de esas Pues que que esperaba No pues si La neta Y yo Y yo trato el tiempo Espérate cálmate Mejor más rato Mañana Espérate Había conciencia pues Todavía había conciencia De que De que no había Para que alegar Si el de la culpa Pues era yo Ella nunca te echó A un centro de rehabilitación No Todo el tiempo Fue mi papá ¿Cuánto duraste con ella? Trece años Trece ¿Tuviste hijos con ella? Dos Dos Una niña Se llama Yuridia Y por mi hijo Dylan ¿Que esos fueron Lo del accidente o no? No Ok ¿Ya que pasa eso Con ella No funciona Por la misma adicción O fue otra cosa? Fue la adicción ¿Qué pasó? O más que nada Fue por la Mala Mala Vagancia Porque ya llegó Ella a un punto A un grado De decir ¿Sabes qué? Pues está bien Me dijo ella El vicio Nadie te lo quita Nadie te lo quise Puedes Tú puedes comprarlo tuyo Y echártelo Pero que necesidad Tiene que andes en la calle Me decía ella En el peligro Arriesgándote Tu hija te necesita Me decía ella Todavía no tenía el niño Yo Tu hija te necesita Yo te necesito ¿Por qué no lo compras Y viene y te lo eches Aquí en la casa? Me decía ella Todavía Y se le miraban Y se le interesa En uno Pero Yo en la casa Yo me ponía un baixa Y no podía estar No podía estar Ya quería andar Por la calle Y esas fueron Y empezaron Los problemas Cinco de problemas Empezaron Los problemas Más cuando Yo empecé A Andar En el refuego Pues Otro tema Que a mi nunca Me ha gustado Contar Ni meter En ningún lado Pero Entré En el refuego Y empecé A andar Más distraído En la casa En el hogar Ya me la llevaban Nomás en la calle Y ahí conocí A otra persona Yo Ahí conocí A otra persona De hecho Iba Y frecuentaba Más con ella Y la morra También era marihuanita Le gustaba mucho La marihuana Pero En la relación Que yo empecé Con la morra Se embarazó Se embarazó Y dejó La marihuana A ella Pues en el embarazo Pues yo le dije No pues Mientras te embaraces Y le puse Una casa de renta Y empezó A rentar la morra Ella Ella Y yo iba Y yo iba a la casa Con la mujer Con la mujer O sea que Fue fuera de matrimonio Y yo fui Y me iba para la casa Y duraba Tres, cuatro días Y ya no quería Estar en la casa Sino que yo quería Estar con mi nueva relación Y empecé A cuidar más Pues a mi hija Y a la actual mujer Con la que estaba Realmente casado De ahí Pasaron los nueve meses Pero cuando Cuando la morra Hace como a los dos meses Fue y se hizo Uno de otros dos nidos Y eran dos Un par de gemelitos Pero eran cuatitos Pasaron los nueve meses La morra De un elegido Que se llama El elegido México Allá en Mochi Y Pasaron los nueve meses Y nacieron los niños A ese Yo si estuve Estuve presente Pero andaba bien mal Yo andaba bien recio Bien recio Nacieron los niños Y Y crecieron Toda la acción Era para ellos ¿Me entiendes? Yo todo el tiempo Tuve la ilusión De tener unos gemelitos Desde chiquitas Desde antes de casarme Yo decía Uta Porque yo miraba A hermanos gemelos Que se la llevaban jugando Y Uta que chingos sería Que yo Yo hubiera tenido un gemelo O tener unos gemelitos Criarlos Y la verdad Y Y por ese lado Me dio Por la bendición Dios De tener unos gemelitos Yo todo el tiempo Los quise No con la mujer Que tenía Pero con otra mujer Crecieron los niños Y yo llegaba Con ellos Ya a la casa Con la niña Ya no llegaba yo Una vez al mes Y Y todo el tiempo Llegaba Diciéndoles mentiras De que No que Pongan trabajando Y ando trabajando Y esto Y esto Y esto Y la morra Me esperaba La morra Todo el tiempo Me esperó Los niños Fueron creciendo Jugaba con ellos Me divertía Y Para reconocerlo Era muy difícil Reconocerlo Están igualitos Igualitos Venga tú Pasaron Pues les puse Nombre Les puse Uno Les puse Dylan Y al otro Les puse Alberto Y crecía Y era Y era De que Yo ya Ese era mi hogar Yo ya El hogar Que tenía yo Anterior Yo ya no Ya no era Ya se habían separado Totalmente O si te seguía Aceptando la señora No yo seguía llegando Ella nunca supo La relación Ah ok Hasta la fecha No supo nada Nunca Este Y yo Pues Me la llevaba Más a calle Pues ella Todo el tiempo Les admitió Que en la En la loquera Que andaba Pues trabajando Y con Los Yo tenía Un compa En el ayuntamiento Yo como Tío Trabajo En el ayuntamiento Yo tenía Un compa En el ayuntamiento Al compa Ya lo levantaron Lo mataron Pero Yo convivía Mucho con él Él traía un dompe Y yo traía Una pipa De una pipa De riego Ok ¿Qué es un dompe? Un dompe De carga De eso Que acarraban Balastres Que acarraban Gravas Ah ok ok Un dompe Para rellenar Las calles Y todo ese pedo Y yo traía Una pipa De riego Y Con ese Con el que más Convivía Con el que más Loqueaba Y todo ese pedo Y En una En una Quedamos en ir A una A una salida Al río Yo tenía a mis hijos Y tenía a las niñas Pero yo Como te digo Yo ya me llevaba Más con Con la morra Que pues sabía Que yo era loco Pues La otra morra Pues no Todavía no me aceptaba Con el vicio Y quedamos en ir Y Simón Yo me llevé A la A la mujer Y al niño En la Y a los dos niños En la moto Y ellos se fue La mujer de él Y sus otros dos niños En la moto Nos fuimos pa'l río La neta Güey Yo casi casi No cuento esto Que nunca se lo ha contado A nadie De hecho Ni mi hermano sabe Ni mi papá Ni mi mamá Y muchas de las veces Yo trato De 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 dar una explicación A todo De todo lo que me pasa De todo lo que me ha pasado Y Y hasta cuando yo voy a A despejar la mente Para decir Sabes que Hay que darle pa' delante Pues Porque Yo si he pasado Porque esto que no Te lo conto No es fácil No es fácil Y se puede percibir No es fácil Pero te puede Te puede Para los compañeros Que nos están viendo O que me van a ver Este De una manera u otra Para que te des cuenta De que muchas de las veces Estás más Estás más No pones atención Pues a lo que realmente Está por pasarte O a lo que te va a pasar O a lo que está pasando Sino que simplemente Tú no más Trae la idea O la mente En algo En lo que estás Queriendo tú Para la satisfacción De la persona Pues Nos fuimos al río Nos fuimos al río Llegar a la casa Del compa Primero Yo Y la morra Y los niños Los gemelitos Y llegamos al río Esa que era Una vida muy abierta La que yo tenía ¿Me entiendes? Era una vida Muy, muy, muy Como se dice Muy aislada No sabía nadie Nada Llegamos Llegué a la casa Del compa Pues compramos Que el camarón Que Las lonjitas Y Que las verduras Y la verga Nomás faltó Comprar las puras tostadas El clamato Y la soa Pudiéndolo Llevarlo Pero no lo quisimos Llevar Para cuando lleguemos Al río Tener Tener una ¿Cómo se dice? Una escapatoria Una escapatoria Para ir a comprar Y ir a A baisearnos Simón Ir a baisearnos Una escapatoria Para ir a A pegarnos Unos baises Exactamente Pues llegamos al río Nos fuimos De ahí a su casa Picaron Las de estas Y todo el pedo Ya nos lo llevamos En una bandeja Nos fuimos al río Y llegamos al río Y acomodándonos Allá en el río Me acuerdo que Con una pala A un lado del agua Con una pala Hicimos como una lagunita Una lagunita Con un hoyo Para que se Transminara el agua Y que ahí se bañaran Los niños Pues a un lado De la corriente Y le dijimos A las mujeres ¿Sabes qué? Vamos a ir Vamos a ir Por la coca Y las tostadas Y el clamato Y que se vienen luego ¿No? Que sí Y nos fuimos Por las cosas En una moto En una moto Dejamos una moto Y con ella Pero nos fuimos En una moto Y el teléfono Como a la hora Me empezó Bueno pues el teléfono Todo el tiempo Empezó a sonar Y después de la media hora Para adelante Empezó a sonar Empezó a sonar Y la morra Yo mirando Y la morra Ya que es la morra Como chinga Como chinga Y anda en la clásica Como chinga Como chinga Y de repente Me agarraba un estrés Con el teléfono Y mejor se lo voy a pagar O algo pues Y sin saber uno Lo que está pasando O lo que estuviera Pudiendo haber pasado Muchas de las veces Para ver que me pasa Se les ponchó la moto O que les pasó Por una patrulla O al revés ¿Sabes qué? Como lo que Te voy a contar ahorita Sí, sí Antes de que sigas ¿No? Hay cuenta que En ese momento Es eso Solamente piensas En loquear No te importa nada No ves ni alrededor Nada Tú quieres Prenderte No sabes lo que está pasando ¿Me entiendes? Todo lo que te pueda pasar O sea que No tienes abierta la mente Más que Estás fumando Y el cotarrejo Que tienes ahí en el momento Y jajaja Y la verga Y no que mal Y tratando de querer Agarrar más material Por donde es más bueno Y pura de esa Pura plática Del adicto Pues de que De que no Que haya material más bueno No que este Que prueba este Y que esto y otro Cuando muchas de las veces La familia Atrás de ti Tiene una familia O algo Que realmente Los miran a uno Porque Mi hija Me ha dicho a mí Que yo soy su héroe Y todo ese pedo Y para mí Para mí Eso fue mi papá Yo recuerdo Que a mi papá Yo le decía A pesar de cómo Cómo vivíamos Entonces entonces Porque Era el maltrato Y Y mi papá Todo el tiempo Fue mi héroe Por donde lo mire Hasta la fecha Mi papá Me apague todo Para mí Yo estoy bien orgulloso De él Por ser mi padre Y mi madre Que hasta la fecha Pues ha sabido Ha sabido cómo Ayudarte Cómo ayudarnos Y suena y suena El teléfono Y hasta que Se lo apague Y a mi compa También Y que estamos ahí Hombre Y la verga Y ya era de que Ya era que Ya estaba pasando algo Pasaban como una hora y media Dos horas Y cuando llegamos Ya cuando Cuando nos regresamos Para llevar el clamato Y todo ese pedo Se escuchaban De lejos Antes de llegar Se escuchaban Gritos feos Así como atormentadores ¿Me entiendes? Y se miraban Un chingo De gente De gente Y había Ya estaba la Cruz Roja Y ya estaba Protección Civil Estaban dos o tres patrullas Y Y al rato Llegaron los bomberos O sea que Ya cuando llegué yo Y los ritos Eran que Ahí Era donde Estábamos nosotros Y yo llegué Preguntando Bueno Que si Que onda Que onda Si Que pasó Tú ya bien loco Los niños Yo si ya Bien loco Yo andaba bien loco Bien bien Y me acuerdo Que jalándose Jalándose los pelos Los niños Meritaba la morra Los niños Aquí estaban Se los llevó al río Se los llevó al río Y yo le decía Espérate cálmate ¿Qué es? Y los buzos buscando ¿Me entiendes? La gente estaba buscando Y era tarde de noche Y ya estaba queriendo Ucurecé Eso fue en la tarde Y los niños Los niños Y yo ¿Dónde? ¿Dónde están los niños? Y los niños ¿Dónde están los niños? Y yo En caliente Me fui Me tiré Y buscando Y pues allá En los ríos En la orilla Hay un ciengo de montes Y patos Y de mar y medio De esas ramas Y los niños Yo recuerdo Que la morra Estaba una loca Yo en el momento No sabía qué hacer Yo venía bien loco Venía Y con esa madre La impresión Y todo ese pedo Yo No me quedó Más que Más que los niños Y me tiré al río Y buscando Buscando Y moviendo Entre los patos Y entre las cosas Yo De antemano Había una conciencia De que los niños Ya no estaban ¿Me entiendes? Porque yo Ya esperaba Porque los niños Ya Cuando yo me metí Al río Yo me metí A buscarlos Y hablaban los bolsos Y yo buscando En el fondo También Yo no estaba Yo estaba bien loco La neta Bien loco Por la neta Compa De entre Mover y mover Ramas y patos Y la corriente Y como a 300 400 metros No supe Realmente No te voy a dar Detalles De cuántos metros De cada Sino que A cierta distancia Yo saqué uno Entre la maleza Entre los patos Sacaste Sí Estaba flotando Entre los patos Estaba flotando Entre los patos Recuerdo que Yo lo saqué Lo saqué Cuando lo saqué Y salí con él Recuerdo que Me lo querían quitar No lo solté Yo en esta No lo solté Y la morra Se me acercó Y Y el niño estaba Estaba muerto Y pues Esperando que sacaran Yo me senté Y me recargué En la silla En la reina del río Yo me senté Y me recargué Y yo me lo puse En el brazo ¿Me entiendes? Y querían quitarmelo Y yo La neta no me lo quitaba Hasta que Que ellos Tratando De una esperanza De a lo mejor Quererlo Salvarlo Pues me entiendes Pero la neta No Yo me aferré A él Me aferré A él Y Y todavía Los demás Esperando Encontrar al otro Pero Como a los 15 20 minutos Un buzo Encontró al otro En el fondo Y lo sacó Y se lo dieron A la mamá Y a ellos Ya sabían Que estaban muertos ¿Me entiendes? Y a nosotros Nos dieron un momento Con ellos Se sentó la mamá Con el otro niño En los brazos Y Y ahí nos dejaron Y ya después Nos paramos Y ya Lo que se tenía que hacer Se tenía que hacer Se lo llevaron Y de ahí Nos fuimos En la Cruz Roja Y a mí la moto Me importó Y no se pudo Hacer nada con ellos Se hizo un velor Y la mamá Se volvió loca Yo también La mamá La mamá De los niños La mamá Entraron los niños Y se la mandaron Para Tijuana Se la llevaron Para Tijuana Y yo me quedé Y la casa Que yo estaba rentando Ahí seguía viviendo yo Yo adentro de la casa Me estaba volviendo loco Escuchaba las voces De los niños Miraba 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 compa Y salía Salía yo Y ahí me la quería llevar Yo ya no quería ir a trabajar Yo ya no quería Yo ya no Ya no me acordaba ¿Me entiendes? O sea que Yo viví momentos Con los niños De que De que Bien locos Pero yo los viví Con ellos Con los niños En el momento Yo escuchaba Yo escuchaba Papi Me necesitaba uno Y yo escuchaba No sé si era la misma Porque yo no dejé De fumar Ni drogarme Yo seguí drogándome En la casa Y de repente Escuchaba Y me ponía A jugar carritos Y ella empezaba A hablar solo Yo como Yo empezaba a hablar solo Y es algo de que Cuando me llegaron Y pagué Cuando pagaba La renta Yo iba a ir a casa Yo con la otra familia Y yo de cuenta Que fueron unos años De que yo casi No había convivido Y yo Cuando llegaron El momento De quererme De quererme Pedir la casa Y yo no la quise Ni entregar No la querían entregar Pero seguías pagando Yo seguía pagando Nomás que La casa La ocupaban Pues la ocupaban Para evitarla Ellos Y Y yo Yo la quería Seguir ocupando Para ahí estar No sé La estaban Estaban quedando Y yo hablaba solo En la casa Yo hablaba solo Y cuando salía Yo todavía estaba Con la creencia De que iba a llegar Y los iba a encontrar Ahí ¿Me entiendes? Hasta que Me pidieron la casa Y la habitaron Y yo duré todavía Meses después Meses Llegando Y parándome Afuera de la casa Parándome Afuera de la casa Y ahí No más Pero Moisés A veces Como te digo Las ganas De fumar grillo Yo traté Yo traté Hasta ahorita No trato Ahorita yo traté A lo que yo he entendido De que hay un poder superior Guacha De que Si ya tenías tu hija Si ya tenías tu esposa ¿Qué le andas queriendo Buscar por otro lado? ¿Qué le andas queriendo Buscar? Si tú ya hiciste Una relación Con una pareja Si Y Es lo que yo traté De entender ¿Por qué me estaba Volviendo loco? De lo que me lo quitó A lo mejor Para darme una lección Si De que iba bien recio Por otro lado Y que Dios No sé Dijo Bueno pues Te vas a dar Lo que más quieres Y te lo voy a quitar Para que veas De que no Vas por donde vas Y se te va a dar Cuando yo quiera Dártelo nada más O no sé Yo traté De entender Un chingo de cosas Y Y una de ellas De que Pues esa De que todo Pasó por algo Pero si me andaba Yo andaba Volví con la mujer Después de tiempos De ese tiempo Que me pidieron la casa Yo ya empecé A ir con la mujer Pero yo ya no me la llevaba En la casa Con la primera Con la primera Pues Esa que A ella nunca la dejé yo Ella todo el tiempo Estuvo conmigo Nunca la dejé Sino que simplemente Me la pasaba Más en la calle Que en la casa A los años Nació mi hijo No que estaba embarazada Me dijo Pues yo Yo seguía trabajando Y Ahorita los niños Estuvieran 2010 Estuvieran 13 años Los niños ¿Cuántos años tenían Cuando se los llevó El río? Tres años Tres años La niña tenía Yo cumplí cuatro Cuando nacieron ellos En el 2007 Yo tuve la niña En el 2010 Tuve A los niños Por fuera del matrimonio Y Y en el 2013 Fue cuando pasó todo Yo andaba bien mal Fue eso El 2013 Fue el año Que más mal Has andado O O Después Seguiste Andando más loco Del Del 2011 Del 2011 Fue cuando yo empecé El del desmare ¿Me entiendes? En el 2010 2011 Empecé el del desmare En el 2009 Yo empecé Cuando se hizo un desmare Por todos lados Y yo empecé Más ahí Y ahí Yo me salí Y yo seguí Pues pero En mi loquera Pero ya Yo no Ya andaba Enredado Sino que yo Andaba tumbando Y por todos lados Robando Matos Y robando Desmare Saltando Por aquí Asaltando Gasolineras Y un desmare Que mi vida Estaba ¿Me entiendes? Y todo Para la droga Nada de que Voy a llevarle Porque En la casa Yo como te digo Yo ya no iba Cuando nació mi hijo Le puse Dylan Alberto Los dos nombres De los gemelos La neta Le puse Dylan Alberto Al niño Y la morra Yo la morra ¿Cómo la vamos a poner? La vamos a poner ¿Y ese hombre ¿De dónde lo sacaste? Me decía la morra A mí Y ese nombre Tú pones Dylan Alberto Está bonito Si está bonito Solamente ¿Tú sabías Lo que significaba Para ti? Si Ella no Y el niño Ahorita Ya tiene Va a cumplir Siete años Ya va a cumplir Siete años ¿Sabes que Eso que Mucha gente Dice que está mal Lo que hacen Cuando le ponen El nombre De fallecidos A alguien Mucha gente Que dice Que es una bendición Son creencias Pero ahí te va Yo me llamo Igual Que un cuate Que tuvo mi mamá Que se le murió También Igualito Carlos Alfredo Y los apellidos Igual Hay cuenta Que ellos Están enterrados Eran cuates También De mi jefa Y se murieron Los dos Y los enterraron En Mazatlán Y cuando yo voy A visitar la tumba Aparece mi nombre En la tumba Como si me hubiera muerto Yo Como si fuera tuya Por la tumba Así Yo esto ya lo había contado A lo mejor Mucha gente Los que nos siguen Nuevos No sabe Pero Simón Y solamente Ustedes saben Que es el significado Pues Es como le digo Es la creencia De cada quien Es de lo que cree La gente Yo lo creo Yo tengo mis creencias Tú tienes las tuyas Y mi mamá Tiene las de ellas ¿Me entiendes? Hay religiones Como así como Hay muchas religiones Hay muchas creencias Y se respetan Si se respetan Si hay gente que cree Que eso es maldición Para mí no Tú sabes el significado Sí Cada quien sabe el significado Y maldiciones Pues es de cada quien Como la quiera tomar Pero Respecto a lo que acabas De contar Loco Es algo tan fuerte Güey Tan fuerte Que Yo sé que Cada día Tratas de superarlo Cada día Te haces más fuerte Porque es algo Güey Que nunca vas a olvidar Que todo el día Todos los días Cada minuto Cada noche Cada Siempre va a estar Recordando Güey Y es algo Con lo que tienes Que vivir Y Y lo peor del caso Es que Son experiencias Que tú las miras Pasar En otras personas Pero No estás atento Pues a lo que está pasando Realmente No estás abierto A lo que es la vida Pues Está como cuando Por ejemplo Nosotros los adictos Yo tenía un primo Que lo dejó a la mujer Por borracho Y a otro vecino Que lo dejó también Por drogadicto Y Y está Y viendo Viendo las Las experiencias De la vida De la calle Y aún así Uno quiere Experimentar Quiere ir A ver qué onda Yo por eso Le digo a los compañeros Aquí Nomás por la curiosidad De que si le vas A pegar una berguiza Al cristal Siguete drogando Para que veas Cómo te vas A seguir dejando Y para los que no Los que están Queriendo Empezar Pues hay un chingo De experiencia En la calle Mijo Si te quieres Mira como El que está Juntando los botes El que está Buscando de peso En peso El que ¿Me entiendes? El que tuvo una familia Y dejó todo Yo tenía buena familia Una esposa Tenía una mujer Que me Que hasta la fecha Yo mi respeto Para ella ¿Me entiendes? Yo no tengo nada Que decir de ella Porque todo el tiempo Luchó para que esta relación Saliera adelante Yo el que La hizo mal Todo el tiempo Fui yo Igual en la casa Todo el tiempo Han querido Todo el tiempo Lo mejor para mí Mi papá Me consiguió Trabajo En el ayuntamiento Con plaza Y todo 18 años Ahí Todavía no he querido Agarrar el rollo Y ahorita El jefe Todavía está peleando Y está luchando De que no me corran En el trabajo El viejo Te ama De verdad Me mandó Para acá Para Culiacán Yo soy de los mochos Como te digo Me mandó para acá Para Culiacán Con un tío Porque yo Ya en la casa Ya no sabían Qué hacer de mí Qué hacer ni conmigo Y he estado Internado Ocho veces Con esta Y esta Muy diferente La demás No sé por qué O qué tiene que ver Este grupo O esta O esta O de plano Ya estoy yo Aterrizando De plano ¿Me entiendes? Pero no sé Qué tenga que ver Este encierro Este anexo A los demás De que Mira las cosas Claras Yo no te voy a decir Que me voy a dejar De drogarme Yo no te voy a decir Que ya me voy a dejar De drogarme Porque dicen Que esta es La enfermedad La enfermedad ¿Me entiendes? Ya lo probaste una vez Y vas hasta La muerte Aunque no lo consumas Pero yo ya no quiero Yo traigo ganas De Porque a mi hija Le he fallado un chingo Y todo lo que le he fallado A mi hija Y todo lo que no he estado Con ella Quisiera recompensar Con sus hijos De ella O sea Mis nietos Que algún día Ellos me lo van a dar Si yo no le dediqué Tiempo a ella Yo quisiera dedicarse A mis nietos A los hijos de ella A tratarlos bien ¿Tu hija cuántos años tiene? 15 Va a cumplir 16 ahora Pero es algo Que va a pasar Sí Por eso Como le digo yo Cada quien Yo Son experiencias Me pegaron un machetazo Un mes antes de venirme ¿Esta última vez? Sí Por 200 pesos Que debía de droga El puchador Te No Fue un camarada Que llegó ahí del puchador Al morro no le debía nada Pero por la quiso llegar A ser de culo vengador Y llegó y me tiró a la cara Al bushi Nomás que yo metí en la mano Si no me había arrancado El bushi Y andaba bien loco Él Bien loco yo también A la una de la mañana ¿Qué te pasó en la mano? Machetazo Sí Pero ¿Qué te dejó El machetazo ese? ¿Qué te hizo en tu mano? No Pues no la puedo puñar Muevo los dedos Pero O sea que No puedo hacer esto Aunque Por más que quieras No Ni te duele O sea que No 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 tiene fuerza No Y si me duele Si me duele Siento los tendones Aquí Yo me hago por aquí así Y siento acá Y me hago aquí Y siento aquí Bien más así Como que está sensible Todo el peor todavía Pues Esa madre tiene como Siete meses apenas La mano ¿Cómo te quedó? Volando ¿Cómo? ¿No te la arrancó Completamente? No O sea que No Pegó el machetazo Y cuando me pegó El machetazo Yo mire Y me sangró Y lo único que hice Fue esto A puñar la mano Que dejara tirar sangre Y andaba una prima Ahí cerca Y le dije Que me amarrara Con un trapo ¿Y seguiste echando Chingazo o ya no? No ya no ¿Para que no vamos A ser tontos? ¿Y el vato No te siguió tirando El machetazo? Se manchó nomás Y ahí te voy a hecho Verga Para que me pagues ¿Le pagaste? No Estaba esperando eso Pero me mandaron para acá Te ibas a manchar también La neta sí Por algo pasan las cosas Pues yo ya estaba Planeando A los tres días Cuatro días De este pedo Yo fui Y le invité unos vaisas Todavía en el tiradero Al cholo Le invité unos vaisas Y la verga Para que se diera cuenta Supuestamente que nada pasaba Pero yo en mi mente Estaba avanzando La coche Se te ve Se te ve en la cara Güey La neta hasta yo Lo hubiera hecho O sea Entre jinetes No se van a leer la mano Hay que saber Cómo trabajar Pero pues Yo no soy malo Compa Yo Yo no soy malo Yo Todo el tiempo He tratado Y he tratado De alivianarme ¿Me entiendes? Sin esperar nada a cambio Y sin fijarme En pequeñeces Yo todo el tiempo He sido así Y lo que me pasa a mí Me pasa a mí Y por algo me pasa Yo todo el tiempo Yo mismo me digo Si no te veras Si te pasó lo Mi mamá Te voy a decir esta Mi mamá En esa noche Antes Como las 10 Era como las 10 Yo estaba por cenar Viendo la tele en la cocina Y mi mamá Me acuerdo que me acariciaba la cabeza Ya duérmete mi hijo Ya anda bien cansado Esa noche Ya Te vas a acostar Si me decían Si me voy a Me voy a un baño nomás Y ya me voy a dormir Pero te acuestas Mi hijo Me decía Mi mamá Ya déjame Tienes en la calle Que sabe que Si ahorita me voy a ir A acostar ya Le dije No me voy a dormir a gusto Hasta que te acuestes Me decía Y yo estaba cenando cereal En la cocina Y bueno pues No si ahorita me voy a acostar A acostar ya Le dije Y ahorita me voy a acostar Y ando bien cansado Tengo como 3 días amanecido 4 días amanecido Que si le hubiera hecho caso A mi mamá Es a donde fui ahorita Pues a donde voy ahorita A lo que te acabo de decir Ahorita No miras pues No tomas las señales No las agarras Las señales No las agarras Donde están los vergas Que realmente soy Pues que digo ser Donde están los gran vergas Que digo ser Que yo Y que la verga Si cuando No miras realmente Las señales que te están mandando ¿Me entiendes? Te están advirtiendo Hazle caso a tu mamá Pendejo Allá afuera Te está esperando Fulanito de Italia Así así guaya Pues la quise jugar al verga Y yo me pegué un baño Y miré a mi mamá dormida Y me fui para la calle Desde lo que caminé De ahí al tiradero De la casa al tiradero Fue cuando se hizo la acción No caminé 300 metros Cuando pasó todo el pedo Acabándome de decirme A más todo ese pedo A la verga En un minuto En cuestión de minutos No saben Ni dónde te va a cambiar la vida Para bien o para mal Me estoy imaginando Toda la película Sí pues Como que llegan Y iba pasando Yo no iba a llegar ahí Iba pasando con una prima Y o sea que la prima Trabajaba en la maquiladora Pues Trabajaba en la maquiladora Y iba saliendo del trabajo Ella Y fue por el niño Ella y su marido Fueron por el niño Allá con su mamá La mamá la morra Fueron por la niña de ella Para llevársela a su casa Y yo salí de la casa Y como son mis vecinos Pues agarré la gente con ellos Y me acuerdo Que llevaba una carriolita Ese Que le jalas un carrito Y ahí llevaba a la niña Y le dije Aparte bueno Yo me la voy a llevar Y la llevaba Y pasando el tiradero Perdón Pasando el tiradero Me salieron los cholos ¿Qué onda? ¿Cómo las afueras? Pues la verga No pues no fuiste para la casa No te dije que iba para la casa Pues que a ti le iba a dar Que mi jefe me iba a hacer El paro para pagártela Doscientos pesos Por lo menos Puedo mandarla volando el Gucci Está cabrón el pedo Pero sabes Sabes que Antes de que se vaya el hilo este Lo que voy a decir No es que Que yo Que algo ¿Cómo te puedo decir loco? Que yo soy la verga Y que yo sé que esto va a pasar Porque va a pasar No Lo que te voy a decir Es porque Yo he visto Que la gente Que la gente que lo hace Le va mal Ahí te va Cuando tú Te 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 toca la suerte Güey Como hombre Estar con una buena mujer Que te atiende bien Que está en las buenas Y las malas contigo Que te Te va bien Con ella Y te empiezas A querer volarte Por otro lado Y de ir Que buscar otra morra ¿Me entiendes? Estarte lamentando En el primer Acto Que tú te portas mal Que te manchas Con otra vieja Después de ahí Empiezan las desgracias Güey Las consecuencias Neta Eso está confirmado Es la ley de la vida Esa compa Te digo ¿Por qué? Porque Pues como dices tú Que es la ley de la vida ¿No? Pero ¿Por qué te estoy diciendo esto yo? Porque yo he visto Güey A familiares míos A un primo A mi papá Fíjate A mi papá Güey A tíos Güey A personas cercanas A mí Güey Y yo siempre he sido bien Como que me gusta Analizar Güey Mi alrededor Como tú dices En la loquera Tú no ves Las señales Pero yo sí Y miraba las señales Gracias a Dios No andaba loco Pues Tal vez por eso Yo las miraba Y ahora que crezco Y todo eso Güey Digo yo Verga loco A un primo Le pasó esto Pero ¿Por qué le pasó esto? Yo empezaba a ver El hijo de la chingada Que andaba de perro Por otro lado Bueno Ahí quedó Otro primo Se la aventó Y también El hijo de la chingada Ya andaba Se volteó Allá en Mazatlantum No sé cuántas palmeras Del malecón Y la verga Y después A mi papá Güey También Él llegaba Golpeado A la verga Loco Y ¿Me entiendes? Chocada La camioneta Y yo Guachando Todo Y ahorita Que ya estoy Como que Madurando Va Y me junto Con una mujer Que de verdad Si la amo Yo no quiero Hacer esos errores Porque yo sé Que desde el primer día Que yo la cague Me va a empezar A ir mal Güey Esa huevo Prefiero que Ella se porte mal ¿Qué tiene? Me vale verga Si me hace chivo ¿Me entiendes? Me vale verga Güey Pero yo no quiero Ser víctima De ese karma Pero que quede En conciencia de ella Si Porque ahí te va Porque yo si la Si la aplique Güey Un momento De mi vida La aplique De aventármela Cuando andaba De novio Y me pasó Algo Güey Dije Yo chingue Su madre Esto es una señal Porque yo sé Que si la sigo Haciendo Loco ¿Quién sabe? Y cuando Me pasó Me pasó Buen y sano Güey No ocupé Ni andar Ni loco Cuando me pasó Y fueron Los días Más feos De mi vida Güey La neta que si Soledad Depresión Todo Güey Que yo ya andaba Queriéndome clavar Machín En el ambiente Del narco Y consumiendo Marihuana Güey Dije Dije yo No Me agarré Machín De Dios Güey Machín Me apegué A él Güey Y ahorita Somos lo que somos Somos lo que son Y ahí están Ahí están las experiencias Pues Hay mucha gente Que te invita A una religión Y que Echar ¿Me entiendes? O decir A bien los hermanos Cierra la puerta Óyeme La experiencia Oye Se necesita ser tan pendejo Uno para no verlo Lo que tienes enfrente Porque hay muchos Que han llegado De que no Que mira como anduve Y esto Y hay gente Que lo asegura Y lo afirma Que si lo miró Pues Arrastrándose por la calle Juntando botes Pero se acercó A una iglesia Y míralo Como anda ya Con un buen trabajo Los tiene Las tiene uno Todos Los tiene uno En las narices Y lo único Que dice a la gente Bueno mis padres Es verlo bien Mi papá me dice Yo no espero Que me regreses Nada de lo que te he dado ¿Eh? Que bendición Y ni que seas agradecido Tampoco Lo único que quiero Es que seas algo Y que hagas algo De tu vida Que seas una persona Responsable Que tengas un Un buen trabajo ¿Me entiendes? Yo dejarte bien Es lo único que quiero No quiero que me regreses Nada Yo no te pido nada De lo que te he dado A mí y a mi carnal Así nos dice Lo único que quiere Es vernos bien Fíjate que en esta ocasión ¿Verdad? Podría decirse Que tendría que ser Al revés Porque tú ya estás grande Simón Que no sé si sea Ley de la vida O lo que dice Pero Hay un mandamiento Que dice Honrarás a tu padre Y a tu madre Y eso Se te recompensa Wey Moral y material Y todo ese pedo En la forma En la forma En la forma de convivios Y de un consejo También Y él decía Mucho Tú Como decía Tú dale A tus padres Y la vida Te dará Te beneficiará Por donde quieras ¿Me entiendes? Es lo que me decía Tú a tus padres Tú Alivianas a tus padres Me decía Y la vida Te va a sonreír Por donde quieras Amén Y es así Y es así Y es real Pero Pobrecito Mi padre Hasta ahorita Ya hay que darle Yo puede ser Pienso que tengo Que ahorita Hay que darle un volteón Ya a todo esto ¿Me entiendes? Que si sabes que Va a llegar el momento En que mi papá Y mi papá Realmente Y mi papá Realmente Me van a ocupar Pues ya mi papá Tiene Todavía se mira fuerte El señor Pero Los años así Van a mirar Y olvídate Que siempre Tengas que contar Con ellos Olvídate Eso Que neta Que bonito sería Que siempre fuéramos Los bebés de ellos Pero no Tiene que Tiene que llegar Una etapa De la vida De que Y esa Ya llegó Nomás que yo ya me pasé Y sigo donde mismo Yo tenía Como te digo Tuve Mi familia Mi hogar Y no lo supe Como a llevar a cabo O si lo supe Me dice pendejo O lo que tú quieras Pero Ya hay que Que darle para adelante Tú crees que Yo no espero Otra mujer En mi vida Yo no espero Otra mujer A lo mejor Si Quien sabe El tiempo Lo dirá Y Dios Se llegue sola Se lleve sola Pero yo no voy a andar Buscando otra mujer La neta Yo no Mis hijos Y mis padres Y para adelante Yo ya con lo que Con lo que ya Dios me quiera regalar O que me quiera prestar Prestando De aquí en adelante Todo bien ¿Entiendes? Si me quiere prestar Otros hijos O otros Pero saberlo Ahora sí saberlo Saber cómo agarrarlo Cómo aprovecharlo Cómo valorarlo Porque la neta Decía Respecto a ese tema ¿Qué sentiste tú? Realmente ¿Qué sentiste? ¿Sí? En el momento Que Dijiste Son mis hijos Y yo Loqueando allá En el momento Yo no pensaba Nada Cero sentimientos Cero de nada Pero cuando Empezó A caerme Yo Aún así Drogado Pero cuando Empezó A caerme El 20 ¿Me entiendes? Que ya Empecé A aterrizar Yo No No En el avión Sino que Mentalmente Empecé A aterrizar Yo De que Me estaba Quedando Loco De que De que No era Nadie Con el que Estaba Hablando No era Nadie Con el que Estaba Jugando De que Lloré Un chingo Y ahí Para acá Yo empecé Ya A estarme Queriendo Analizar El problema ¿Me entiendes? O cómo Tire A llegar A un entendimiento A entender Guaya Pero todo el tiempo Yo estoy Con que Ahorita Estuvieron 13 años ¿Qué fue Ha sido En el Kinder Cuando se te Agarran Los niños ¿Me entiendes? Que no te Quedan Soltar Y que Papá No Porque a mí Sí me pasó Con la niña Migo Pitito Pitito La niña No me dice Papá Puro pitito Me decía Petito Así me dicen Mi mamá Y mi papá Pero me acuerdo Cuando llegaba Pitito ¿De dónde Me viniste? Ya no te vayas Pura de esa ¿Me entiendes? Y se agarraba De las patas Y las agarraba Yo Y Todos los niños Chiquitos Lo más bonito Que papá Que papá Tener la vida Ver a los niños Chiquitos Y que Mires tú De que tú Los puedes hacer A como tú Quieres ¿Me entiendes? Con un detallito Un lo que sea ¿Me entiendes? Y los inculcando Formándolos Y la verga Y todo ese pedo Pero como te digo ¿De qué me sirve Si no Lo vas a poner En acción Todo lo que sabes? ¿Te imaginas Que tu hija Se prendiera Del cristal? No compas Si ya lo he visto Ya lo he visto Yo La neta que Si ya lo he visto Si lo has Mentalizado De que No me quiero imaginar No la neta No mi compas Puede pasar Gracias a Dios La niña Hasta la fecha Si hay una fiesta Me convida a mí No tiene amigos Para salir Más que yo Vale acá Perdón Va a la casa Y convive conmigo Me busca El niño También me busca El niño Nunca he estado Con ellos Pero va a la casa Y si hay fiesta Cerquita por ahí Vamos Y cámbiate ¿Y qué traes Para ponerte? No pues tengo Un patrón negro Y una Ah pues tengo Ahí de negro Y nos vamos Los dos de negro A ver El char bailongo Y ella Que me mire La raza Me vale madre ¿Me entiendes? Todo comillas Los momentos Más bonitos Ella me lo dijo Porque yo le Una Cuando yo No fui a su fiesta De 15 años Y la neta Que es una de las cosas De las que también Más me pesa en la vida Son los únicos 15 años De De toda la vida La ilusión ¿No? Esperar hace 15 años De bailar el bar Con el papá Y Una fiesta Y la verga Y de llegar a la fiesta Y yo Por 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 Mucha Pudiera tener Las razones Que yo Pudiera tener ¿Me entiendes? Pero No Aquí no No ¿Cómo te diré? No cabe Ni una de esas Porque ahí Debería haber estado Por lo que sea Por lo que haya sido Yo ahí Debería haber estado Si por Si por no mirar A su mamá O si por andar En la loquera No hay excusa ¿Me entiendes? Ni pretexto Para yo Para yo Haber faltado Ahí Porque ahí Debería haber estado ¿Qué andabas Haciendo ahí? Tú en esos momentos ¿Lo que ando? Andabas en las calles Simón Andabas Yo ya me había cambiado Para ir a la fiesta Y todo ese pedo ¿Me entiendes? Ay ¿Qué te hizo cambiar De opinión? No sé ¿Pasó algo por tu mente? No ¿O te topaste a alguien? Cuando menos Te diste cuenta Ya anduviste Ya ando en la madrugada ¿Qué locura Es esa madre? No Si es algo que Te agarra y te agarra ¿Me entiendes? Y muchas de las veces Y no hay manera De cómo explicarlo Porque no Nadie va a entender ¿Me entiendes? Si no se droga No va a entender ¿Eh? Por la curiosidad Pero la curiosidad Agua Yo les digo Por la curiosidad Nomás ¿Dónde vas a ir a parar? Yo como tú lo dijiste La soledad Yo no tengo miedo Porque yo también anduve ¿Me entiendes? Enredado Y la verga Y a mí no me importa Como te digo Si tú me sacas Yo Jalale ¿Cuál es el pedo? Lo más Para mí Lo más beneficiable Que me pese un balazo Y se acaba el problema La verga Para mí Pero lo que sí Me da miedo A veces Porque es para donde yo Ya siento que voy Pues a quedarme solo Compa A quedarme Yo no le tengo miedo A la muerte No le tengo miedo A que A nada Compa A nada Yo lo que te tengo miedo Es decir Anda A quedarme solo Porque ya se siente La soledad Aunque lo tengas todo Se siente estar solo Si está bien feo Está bien culero Que tengas a tu madre A tu padre Y a tus hijos Y te sientas solo No está cuichi pa No está pelada Fíjate que Esa Eso O sea Para tratar De descifrar Esa madre Y decir Vea Eh wey Oye Y tu papá No pues están Tus hijos también Y Y te sientes solo Y te sientes solo Teniendo a mi padre A mi madre Yo separado A la mujer Pues tenía Poco separado Porque yo te voy a decir Que me convertí En niña Me ponía la falda Y en mi cuarto Solo Mirando para los lados En la cama Solo Mirando el cuarto Solo Y la cama Grandota Y estando yo solo A las dos Tres de la mañana Que yo llegaba A desloquear Y me llegaba El bajón Bien feo Eh Donde miraba A mi hija Acostada A un lado De mi la mujer Y a mi hijo En la cuna O en la camita Y Y Y al estar solo En la cama Chubolita Llorando como Magdalena Como morrita Eh Poniéndome la minifalda Y Pucheros Y queriendo Deshogarme Yo solo ¿Me entiendes? Todo lo que me tragaba Por el momento Lo soltaba en la soledad Solo Teniendo a mi mamá Y mi papá A quien contarle Pero pues Ya ha pasado por ahí Síguele Yo cuántas veces No te dije El día que te deje La mujer Te vas a dar contra las paredes Me dice mi papá El día que te deje La mujer Te vas a dar contra las paredes Me dice mi papá No me di con las Tres las paredes Pero Haz de cuenta Que quería hacerlo Haz de cuenta Que quería hacerlo Y me deshogaba Yo solo Si yo iba Le decía mi papá No que me siento así Así por esto Y esto otro Tú te lo buscas Y es real Es real Hágase responsable Hijo de la chingada Por eso yo mismo De repente Me caí al 20 Y me pegaba una verguiza Yo solo Quiero andar bloqueando Compa Agarre Se anda llorando Más de pura verga Agarre cría A huevo Todo esto Se lo buscó usted mismo Yo solo Me daba la autoayuda ¿Me entiendes? Le decía ¿Sabes qué? Agarre Y si no quiere cortarle Va Váyese por otra vez Pese otro Váyese por qué Ya estamos en el refuego Vámonos para adelante A la verga Párese a la verga Pérese un baño Cámbiase Alicúcese Y váyase para el tiradero Que es donde le gusta estar Tenía una bonita familia La dejó ¿Eh? Le gusta estar en el tiradero Allá entre los pinches Locos Que cagan Y me entiendes Y se orinan ahí mismo Y todo ese pedo En el cochinero Ahí quieres estar Váyanse para allá Déjese Anda llorando Que lo que tuvo Estuvo Y lo que dejó ir Dejó ir A la verga No dice la canción Pues Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Así que date cuenta De lo que tiene ahorita Porque cuando lo pierda Ahí dice una No llores Por lo que Por lo que perdiste Lucha por lo que te queda Ahí dice En mi cuarto ese Y es real Eh güey Y fíjate Hasta A la gente Que no es loca Le toca vivir Cosas de esas güey Cosas de todo Es la vida Es la vida Mucha de las veces Hay gente que No es loca Y está más enferma Que uno Y no lo miran Por eso como le digo Hay que aceptar Pero hay que Se alegar También ¿Cuándo fue Cuando tocaste fondo? Yo creo que eso 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 Que te acabo de preguntar Tú lo tienes Identificado Con algo Que te pasó Porque Tú seguiste Loqueando Después de Que tus hijos Se lo llevara El río Y todo eso ¿Qué fue Después de eso Que te hizo Tocar fondo? La soledad O ¿Hay algo en especial Que nos estemos Pasando ahí? Tocar fondo Ya lo último No pues Pues el planeta El Ver a mis padres ¿Me entiendes? Porque Pobrecitos los viejos Hacen todo por uno Pues Y mi mamá Estuvo en una operación Una vez Y yo con buen trabajo Y yo con buen trabajo Y pudiendo haber tenido Un ahorro Una cosa Y mi papá Estuvo que Encercar en un préstamo Pudiéndolo haber ayudado Yo Mi carnal Que ya está Amorante Pero la droga No nos deja hacer nada Yo pude haber tenido Un ahorro Algo Si yo fuera sido Alguien Todavía estaba casado Con la mujer Si yo hubiera tenido Algo ¿Me entiendes? No hubieran batallado Para nada Para uno Para ayudarlo ¿Y de qué se operó? De la operación De piedras En la En la vesícula Creo Vesícula Está bien peligrosa Esa operación Sí Como No sé cuánto le cobraban Caí el penal Me ha pagado Deuda de droga De cuatro Cinco mil bolas No sé cuánto gastaría Para sacarme del penal Para que no estuviera adentro Y no mi papá Te ha ayudado Por todos lados Han llegado a la casa A buscarme Y Con deuda de droga Y para que Se pare la bronca Ahí te va Cuánto le cobra Tres mil Cuatro mil pesos Se mete Saca Y ahí te va Como da de cuenta Como así Y toda Llego yo Y después Por mi carnal También Por mi hermano La misma Y llego yo Llegamos acá Como si nada Llegamos Nos acostamos Y no nos reclaman Nada De decir Sabes que vino Fulanito Le estuve Que no Simplemente Llega Buscándonos Con machetes Y con todo ¿Me entiendes? Y mi papá Dice que Aguantó un vergal El viejo O sea Está aguantando ¿No? Todavía Porque ustedes Todavía Están en proceso Pero Si Si Ya Ya Todos esos Esos sentimientos Ya entran en ti Pues No hay droga Simón No hay droga Debe estar en el mío ¿Me entiendes? El El detalle Está Seguirme manteniendo Ahí afuera Dicen que es lo más difícil Salir Y Todo está aquí Todo está aquí ¿Qué quieres mijo? Aquí Te fío Te fío Te regalo No hay pedo Porque aguas Los adictos Recuperados Andan en la calle Y se topan el amigo Que según es tu amigo Y te quiere regalar Eh Pero por tal de verte jodido Igual que él O pasa por la Por la casa Vas caminando por la calle O Y pasas por la calle Donde loqueabas Pasas por la calle Donde loqueabas Y mira tú ¿Quién está adentro? Y de repente Te llegan Pues la De estas O por O mira el furanito Con el que loqueabas Y ya te entra Como una desesperación Y la ¿Entiendes? De recordar Que Los paisan Pero Está chila ¿Cómo te diré? Está chila la loquera O allá Pero está Está bien Las consecuencias Están bien Están bien culeras Bien culeras Respecto a eso ¿Qué tienes que aconsejarle A la plebada? La neta La neta Todos los poderes Todos los poderes La neta que Yo no le voy a aconsejar nada Yo le voy a decir Que si la quiere vivir Que la vivan ¿Me entiendes? Pero las consecuencias Es sin llorar Eh Sin llorar nada más Este Cuiden a sus viejos Cuiden a sus viejos A sus familias Más que nada Y Y por ustedes mismos Porque estén bien Por uno Uno mismo Nada más Hay que dejarles Para adelante Cuidado con lo que desean También muchas de las veces Y por lo que Están bien en el entrado Pues es cada quien Cada quien El que quiera salir adelante Yo nada más lo recomiendo Que Si no la has probado No la pruebes Ni te enredes Ni te enredes Y si ya la probaste Y sabes lo que es Y las consecuencias que Que tienen Pues párale Ojalá Y me gustaría Fíjate Si De las personas Que nos están viendo Les ha entrado Un poquito El mensaje Por ejemplo De la gente adicta Ahorita que consume cristal Y nos está viendo Que ya al consumo Le está bajando Porque puede Porque Están A tiempo De que les pase De que no les pase Lo que les pasa a ustedes Pues Porque hay infinidad De cosas que les pasan No y ahorita ya Ya te Como te digo Tengo una niña de 15 años Y ya los morritos De 13, 12 años Andan sobre sobra Y dan bien recio Ya Pues más que nada Por ello Voy a tratar Porque De darle todo Para adelante Ya Animo viejo Animo Puro para adelante Ya Ya está pegado A un poder superior Usted La neta Que estoy queriendo ir No estoy queriendo ir Voy a ir ¿Me entiendes? A una religión O algo Tengo Pues unos tíos Los que me tienen aquí Que Me inculcan ir a una iglesia Y pues vamos a darle Por ese lado Ya probé lo malo Ya probé lo que me dijeron Que no probara Y me fue muy mal ¿Entiendes? Ahora voy a ver Lo que Que va a probar Lo que me dicen Que pruebe Para ver si que onda Te vas a sentar En la silla El éxito En la silla El éxito Como dijo el compañero Sin miedo al éxito Vamos para adelante Ánimo Ya vi las consecuencias Por lo malo Tengo que ver los beneficios Por lo bueno también Si se puede viejo Si se puede Créeme que si se puede Porque Aquí tenemos un ejemplo Bien claro El chiquitín ese Ah Si Este morrido Andaba activo Machín Tiene que sentir Una verdad de apoyo Troniki Andaba bien troniki Pero Gracias a Dios Irá Gracias a un poder superior Todo el tiempo Ha sido así Así mero Te deseamos Muchas bendiciones viejo Que si te ven la familia Si te ven las personas Que te conocen Y todo Pues que te dejen Un comentario positivo Que cuando te vean En la calle Vengase viejo Aquí estamos Al chingazo Y que Que te Te den la mano Porque vemos Que Ya el sentimiento Ya lo está sintiendo Y eso es una Es la pizquita Principal La pizquita principal Que te empieza A ver Gaira Va a echar Mi hija Va a echar Mi apa Que Lo que necesite Mi hijo La mujer No sé Mi mamá Mi apa Llevarlo a comer Llevarlo Eso viejo Cállate la boca Son las mieles Las mieles De la recuperación Poco a poco Todo lento Doroso Pero Al tiempo Así se va Como te dije Pues ánimo Mi apa Te deseamos Mucha bendición Mucha salud Mucha paz Mucho amor Viejo Y que no te suelte La mano del de arriba Viejo Porque yo sé que No Si te sueltas Es porque tú lo decides El viejo siempre está A ir así Tratándonos de De agarrar Pero nosotros Pá Pírate de aquí No hombre Vale verga No hay que Hay que seguir adelante ya Muchas gracias viejo Muchas gracias por Por darnos Tu testimonio Gracias a ti Gracias a ti por Aquí estamos La orden viejo Ahorita va a llegar La pizza Y cállate la boca Si no te comes Unos cinco pedazos viejo Porque no deseabas Comer pizza No hombre Aquí todo se valora Ya te la sabes De valoración Valora frescas Bien caliente Va 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 Que ya acabaste Si pa no Porque No Tenía rato en comer Le va a dar pues Muchas gracias Muchas gracias Aquí a mi compa Lamberto Lamberto Viejo tiene Un nombre son perro Ahí que pesa Se siente el peso Viejo Y agua fresca Mi papá Saludazo a todos Plebe de Cuencio Muchos bendiciones Ahí déjenle un comentario Chilo a mi compa Lamberto Que está aquí En el UTAP En la colonia Buenos Aires En Culiacán Sinaloa Para cualquier información Pues ahí le va a aparecer El número Para que De volar Vayan por el fulano Por donde sea Y aquí van a estar Cuidando los machines Está bien machines El centro La neta Limpiecito Todo bien Cuartitos amplios Está algo piti Vengan a visitarlo Conózcanlo Y háblenle Síganos también En las redes sociales A nosotros Los mafias Con Z al último En Instagram Soy Fiper Soy Eder Daniel Su servidor Soy el Jorni Y también sigan Los proyectos De los podcast Plebes De las Plebonas Y de la Bella Ángel Ahí estamos Al tiro Plebes Bendiciones para todos Un besito viejo Hay que tirarle La plebada Allá Para mi madre Y para mi padre Que están en la llana Y para mis hijos Ánimo viejo Ahí estamos Plebada Bendiciones Fierro A ver A ver